Esta fue una tortuga cogida aquí en la marjal. Suelen haber bastantes. El tema es que estas tortugas son autóctonas de aquí, de la Comunidad Valenciana, y por supuesto está prohibido pescarlas. Normalmente los pescadores autóctonos de la zona solemos, cuando cogemos alguna, es disfrutarla un poco, acariciarla, y luego devolverla a la acequia, que es donde es su lugar y donde ellas realmente disfrutan. En este caso estoy intentando que ella vaya al agua por sus propios medios. Así podremos observar que no suele andar tan despacio como creemos, sino que es rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!